hola hola amigos de nuevo acá yo bueno les presento estos tiktoks de la academia que ya no están haciendo más capítulos pero bueno igual siguen subiendo tiktoks bueno no cada uno en su respectivo subió cuenta de tiktok bueno amigos reaccionemos acá voy a subir unos cuantos y bueno amigos oigan que creen van a inaugurar una tienda de ilawi y quieren que nosotros acomodemos la tienda las cosas así que les voy a mostrar todo como pueden ver hay muchas cosas vacías o sea solo está eso y lo ve hasta allá que no sé qué es miren aquí hay una caja con muchas cosas que seguramente tenemos que acomodar miren qué lindo está aquí hay bolsas como con arete aquí un aguacate lejna y yo vamos a acomodar todos los aretitos miren ellos están acomodando aquí así va quedando y así quedó estoy muy feliz estos me encantaron estos heladitos no Chicos, ¿qué creen? Venimos a Playa del Carmen Y aquí están mis compañeras de cuarto Y vamos a enseñarles el cuarto Aquí entramos Y está este silloncito morado Que me encanta, es muy bonito Entramos Y está este sillón morado Que saben que es de mi color favorito Está muy lindo Y de este lado está una cocinita muy bonita Se las voy a enseñar bien Todo está súper lindo De este lado está una cama Que va a ser para Ale Que aquí está Y esta segunda cama en donde hay una bella sirena Que es para la sirena Y para mí Y frente a las camas está este mueblecín con una tele Un abanico Esa cosa que no sé qué es Un closet El baño Aquí está una Jules Para hacer popita Y para bañarse Y una caja fuerte para nuestros millones Eso fue todo Oigan, van a inaugurar una tienda de Ilaui Y nos trajeron para acá Y dijeron algo muy cool Como podrán notar Bueno, así se ve No saben cómo acomodar la tienda Y quieren que les ayudemos Lo cual me emociona mucho Así que ahorita les enseño un poquito más Ok, aquí tenemos cajas con cositas Lindas Es una esponja facial De gatito Jules se va a morir con esto Encontré un aguacate Aguacate Miren, Jules y yo vamos a arreglar los aretitos acá Ahí vamos Ahí va Jules Ahí va ellos ¿Por qué no los veo haciendo nada? Estoy parado Es hacer algo Trabajen Alexis, ¿qué estás haciendo? Tres, dos, uno Tiquis, tiquis ¿Verdad? Tiquis Si alguien viene a la tienda Por favor Dígame si vio cómo arreglamos los aretitos Qué emoción seguiré No te pongas triste ¿Por qué no? Ahí sí ya no sé Y si se preguntan ¿Qué estamos haciendo? Pues íbamos en una chispeta Bueno, en un tipo de chispeta Y nos quedamos zarados Porque Flavio se corta ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Espera que vengan por nosotros Mientras grabaremos Tiquis ¿Qué hace Flavio? ¡Flavio! ¿Qué estás haciendo? ¿What the fuck? Creo que ya descubrí ¿Qué está haciendo? Va a utilizar este tronco de tripi Sí, sí, sí Hola Saludos para Atómico Hola Les doy Era un detrás de cámara No terminé de contarles Pero regañaron a Flavio Y yo les quedo Sí Mira, te voy a contar una cosa Nosotras no queremos príncipes azules ¿Sabes? Ni empresarios ricos No queremos chicos fuertes Que nos salven del mundo Ni amores tóxicos Que borren nuestra esencia Nosotras somos zorras Malas Libres Somos la tentación Somos la tentación Somos las dueñas Somos las dueñas de nuestro cuerpo Y nuestras alas Las que nos tocamos Donde y cuando queremos Somos las que gritamos en las calles Y gemimos en las almohadas Nos quieres domesticar Y no te das cuenta De que estas perras No llevan collar Durante toda nuestra vida Nos han dicho Que cosas están bien Y cuáles están mal Pero no hemos vivido esas cosas Como para decidir eso Por nosotras mismas Al final se trata de probar A ser mil yoes Y escoger finalmente a uno El pepe La rapa La de Boquita Me acabo de levantar Y tengo la cara en la mía Pero eso no me detiene Para hacer el paquetito Estoy demasiado emocionado Porque adivinen Que creo Que es Yo vamos a abrirlo Vamos Vamos Dios mío Pero tú te has sellado Con qué hermano Vamos Vamos Ya lo quiero abrir Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Dios mío Dios mío Sí Es el micrófono No puedo creerlo No puedo creerlo No llegó el micrófono Para hacernos Roast Ya va No entiendo esto Porque en la caja Hay dos micrófonos What the fuck Abrámonos Abrámonos Lo siento Mi acáje Me corté Pero bueno Miren que hermoso Ahora sí chicos Prepárense Se viene mucha música Roast Se viene de todo Comenta ¿Qué roast Quieres Que haga Y toda esta gente rara Todo esto loco No sé loco Hablando solo Y hablando solo Con la pared que está Oye Oye No me asusta así oíste Que te quito la loquera Una galleta oíste Tu palabra prohibida Es ok ¿Qué? ¿Por qué? No puedo decir Alto Morirás si la dices Ok Y bueno amigos Llegamos a la parte final Del video Díganme que ¿Cuáles los integrantes Bueno Ex-integrantes De la Academia Glee Le gusta más Bueno a mí Como dije antes Ya lo había hecho saber Me gusta Leknak Me encanta Su personalidad Es única Sin más amigos Me despido de ustedes Hasta el próximo video